hola amigos hoy te voy a presentar un pueblo muy lleno de vida mucha gente en la plaza muchos palomos una iglesia grandisísima muy bonita y este pueblo se llama los reyes de salgado aquí en michoacán ah ah y y y y y y No, no, no No, 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 no Como por allá También hay una iglesia que se llama Santos Reyes Esta iglesia se mira muy grande, muy bonita And I got to talk to the guy who told me that I'm allowed to go to the tower and to the roof So that's going to be some experience I'm pretty excited about this because that's very different I really haven't done much of this just a few times But by the look of it, that church is pretty high, pretty tall And he's telling me that I can go to the roof So I want to check it out Look, like these pigeons just fly right through your face Like they're about to hit you, to be honest with you But here's the church I was talking about Right behind me Esa que está allí Es una maravilla Ok, a mí me gustan a punto de abrirme las puertas de la torre de la iglesia Ok, guys, so same as a parroquia before, like any tower It is dark and very narrow stairs to go up there At the moment, I am supposed to reach the hallway to the top So I can have a better view of the whole plaza and city of Los Reyes del Salgado By the way, a little view of this Since there's a little window up here Is this background behind me All made out of stone and cement All this around And this right here It looks like Cantera Cantera rock Muy, muy bien labrado Todo muy bien puesto En perfección Qué bonito se ve Y ahora aquí, le vamos a seguir Un poquito más arriba No está tan oscuro como pensé Hay mucho Hay mucha luz Mucha ventilación Ahorita estoy llegando al primer Digamos piso De la torre La primera sección No está tan oscuro como pensé Estándar Y ahora aquí Qué contrario Hay mucho más arriba werden ¡Vad Nasıl Esto parece que es la parte de la iglesia Todo aquí Este piso que está aquí Se mira como que es el piso original del lado del coro De la sección del coro Y también tenemos una bonita vista del altar Y parte de la iglesia principal Gracias Oh 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 Please tell me I recorded that There was a mouse right now running around And that was exciting But anyway I'm going back again To climb The tower This tower is about 7 meters high So it is going to be a lot of climbing A lot of stairs And a lot of heat in here It is warm Pero bonito, ¿verdad? ¿Quién dijera que me iban a abrir las puertas de la torre? Pues le agradezco a la persona que me dijo que si tengo permiso de venir aquí y grabar la torre También voy a poder grabar adentro con el drone Eso Me hace sentir especial Gracias Gracias de nuevo Finally up here And this is a beautiful Beautiful view guys Look at this Mira esta vista Mira esta Oh my god Mira esta vista I'm on top of the world I just came out of that side At least to the bottom Pero I am the only one up here right now This is special Que hermoso se mira Toda la plaza es de aquí arriba Estoy encima del templo Oh man Mira que vista La plaza El templo Yo Arriba Que hermoso Apenas conociendo los reyes Y es un lugar Hermosísimo Único Diría yo Este lado también se mira al otro lado de la plaza O del mercado digamos Porque están vendiendo muchas cosas abajo como ropa y sombreros Ay me tengo que apurar porque aquí va a venir la lluvia Este lado donde esta el cerro El cerro donde esta tapado de nubes que parece que va a llover Y se siente ahorita con el viento Viento húmedo Y Y aquí esta el altar El domo este Aquí exactamente esta el altar Abajo esta el altar donde esta Jesús Y los reyes Los tres reyes macos Y claro Voy a ver Dejado 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 campanas viejas campanas reliquias no solamente campanas pero si reliquias ahora me voy a ir hacia abajo para grabar un poquito dentro de la iglesia y todas sus partes porque esta iglesia es muy especial es única tiene su que ver ahorita te enseño un poco más ok pero primero tenemos que bajar esta torre de nuevo bueno me cerraron la puerta espero que no los marie con tanta vuelta ahorita que bajé this church is huge it is tall it has three sections okay so the main entrance it's actually back here so i'm gonna start from the beginning i am at the plaza right now and right behind me is the church i'm talking about pero la plaza está allá atrás donde está el kiosco y aquí está la iglesia lo primero que vas a ver en la puerta de la iglesia es a jesucristo a cristo rey aquí la gente para se persina comúnmente llega uno y tienta los pies y se persina aquí a la derecha está la virgen de guadalupe y a un costado está este niño con una cruz arriba pero el niño tiene aquí un abanderado que dice nunca fue tan fácil ganarse el cielo jesucristo y a un costado está la virgen de guadalupe y un cuartito un cuartito donde hay gente que falleció y a los dos lados hay puertas aquí está esta puerta y acá es otra puerta donde están las oficinas pero en este lado muy interesante está cerrado con llave hay como un atrio como privado reservado ya que yo creo que aquí han de ser alguna algún evento en sí tal vez en cuaresma y aquí estoy en el medio de la iglesia justo donde está el altar aquí está atrás de mí recuerdas que te dije que esta iglesia es una iglesia grande aparte de la entrada principal tiene dos lados de este lado entrada principal y aquí la virgen de guadalupe con muchas banderas y creo que miro ahí estados unidos y claro méxico algo muy interesante en esta iglesia es que en donde quiera que vayas adentro de esta iglesia y afuera vas a mirar estos posters estos posters básicamente están diciendo que en la cuaresma empezaron una iniciativa de reforestar reciclar y ser más limpio mantener limpio el ambiente hay que ser más ecológicos están en donde quiera están ahí están allá y están aquí y están también aquí algo que es muy ejemplar you know as soon as i walking to this church i was amazed i don't know much about los reyes but at least now we know this church santos reyes parroquia santos reyes a a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video